TV Café Planadas rechaza todo tipo de agresión contra periodistas, comunicadores y contra cualquier persona y se solidariza con el señor Juan Valencia, locutor de Musical y Estéreo, emisora comunitaria de Planadas, quien fue agredido el día de ayer, martes 29 de octubre, cuando se dirigía hacia la emisora. Hacemos el llamado a la tolerancia y al respeto. Buenos días para usted y para todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Así es, pues quiero comentarles un poco de lo que se ha presentado en las últimas horas y que tiene que ver con mi integridad física, mi integridad moral y sobre todo, podría yo llamarlo así, la cohibición de mi ejercicio periodístico aquí en el sur del departamento del Tolima, exactamente en Planadas. Desde días anteriores en este ajetreo político, pues una campaña se ha sentido muy aluida, aduciendo a algunos seguidores de esas campañas políticas que se vivieron aquí en Planadas, de que yo pues he estado en contra de ellos y algunas publicaciones que se hicieron a través de redes sociales y de Facebook y algunas emisoras en contra de esa campaña la relacionan conmigo. Tanto así que por terceros y públicamente algunos seguidores manifestaron que me iban a linchar por el simple hecho de llamar a la comunidad a que no se dejara comprar las conciencias con dinero en las pasadas elecciones por emitir a través de la emisora comunitaria de Planadas Musicalia unos audios de no venda al voto, audios de pedagogía que enviaba la MOE y que creo que sufrieron efecto porque Planadas supo entender ese mensaje que siempre se transmitió y hoy en día tenemos un alcalde electo que gracias a Dios no utilizó derroches de dinero en sus campañas como se pudo evidenciar en Planadas Solín. Así las cosas, pues los ánimos de celebración como en muchos municipios pues altelaron también e hicieron que estas campañas políticas pues algunos se salieran de los cabales, digámoslo así. El día domingo algunos me abordaron después de las elecciones amenazándome que tenía que irme de Planadas, que por mi culpa, que por yo haber lanzado por la emisora estos mensajes y de una u otra manera porque en mi labor como periodista y en mi labor como comunicador y locutor que soy presté los servicios sin involucrar a la emisora, sin involucrar a la emisora comunitaria hago esa claridad, pero sí presté mis servicios por fuera con una campaña política la del ingeniero John Wege que hoy en día es el alcalde electo de Planadas Ellos relacionan todo esto y fue así como el día de ayer cuando salía del hotel donde me estaba quedando por mi seguridad porque no me estoy quedando en mi casa, estoy quedando en un hotel diagonal en la emisora fui abordado por unos sujetos, uno de ellos sin mediar palabras, sacó un machete el cual me corretió desde la emisora hasta el hotel, más o menos unos 7 metros, 8 metros, más o menos y me propinó 4 planazos, 3 de ellos en la espalda, uno en el brazo y pues esto quedó registrado en videos fotográficos también otro sujeto se acercó a mí y me propinó un golpe en la cara ya las denuncias las tengo puestas ante la fiscalía esto se fue directamente a la seccional 28 de Chaparralquen ojalá haga celeridad en el caso porque no puede ser posible que por unas diferencias políticas o por no aceptar una derrota se agreda y se cohiba también porque me siento así el ejercicio periodístico yo no soy de Planadas Tolima, soy del Espinal pero siempre he amado esta tierra que me ha abierto las puertas y donde he ejercido mi profesión en los últimos años de verdad es muy triste ver como se apasionan por política como se apasionan por un color y no saben entender muchas veces que en este ajetreo uno es el ganador así ya también fui a Medicina Legal por valoración espero, reitero, que las autoridades se pongan al tanto porque pues tampoco me voy a ir del municipio por estos hechos seguiré al frente de los micrófonos de musical ya como acompaño a mis oyentes todos los días informándolos, acompañándolos en denuncias y sobre todo creando conciencia ciudadana que es lo que todos los días hago a través de los micrófonos esa es la situación compañeros de la cual fui víctima el día de ayer a eso de las 4 y 42 de la mañana cuando me dirigí hacia mi lugar de trabajo hago público los videos hago pública esta denuncia porque temo por mi seguridad temo por mi seguridad y ojalá, reitero, las autoridades tomen cartas en un asunto compañeros gracias por el apoyo gracias por la difusión y una excelente jornada gracias por la difusión gracias por la difusión y una excelente jornada y una excelente jornada y una excelente jornada